Así es, es muy tiempo de entrar en la casa de Akari Sí, es cierto La boca, enloqueciste ¿No? ¡Déjame! Ok, está el peor amarillo, me empezó a caer bien, güey O sea, ¿quién no hace eso? A ver, vas caminando con tu amiga y de repente Güey, es verdad, fue su fan Estás enfermo, Bruce Wayne Y claro, lo típico que pasa en cualquier anime, en cualquier serie Vas al cuarto de tu hermana mayor y ves que tiene tus panties Y tiene una colección de fútbol con todos los cuartos de ti ¿Y ustedes qué hacen? Esta cosa es real, hijo Completamente normal, joder Bueno, jóvenes, jóvenes Bienvenidos a una nueva edición de Catador de Yuri Donde les traemos las más exquisitas escenas de Yuri para disfrutar con toda la familia Por favor, tomen una soda, una palomita o cualquier cosa que ustedes se coman Y disfruten conmigo Este quesito Yuri, joder Joder, esa rubia es la mejor protagonista de un anime que Yuri que he visto, joder Primero, hacen las cosas interesantes porque claro, iban a ir a un club que no era el club de té Pero iban a estar ogaceneando Así que qué puede ser más interesante y excitante Que probar el tamaño del... De la trama, joder Y vimos que esa trama es demasiado interesante Incluso llegó una coja al que quería unirse al club de té Pero no se unió al club de té ¿Por qué? Porque es más interesante Estar abrazando a tu senpai, joder Es que no puede haber nada mejor, joder Que tres chicas abrazándose Estoy de acuerdo con el desconocido Este Yuri ha estado tratado por no sé cuántos años Pero para mi gusto y para el gusto de todos Creo que ver a tres chicas abrazándose en un mismo capítulo Es más de lo que hizo Braseca y picnic para nosotros Chau Sí, ¿está? Dios, señorita. Eso ya, Ayano-chan. ¿Rico? ¿Rico? No, hay una respuesta de ganancia. 5 minutos después. ¿Ni? ¿Es algo que estoy seguro a la habitación de esta casa? Bien, ya me convenciste. Ese verga es mi ídolo a la verga Ok, la amiga de la presidente La amiga de la presidente es prácticamente nosotros Lo siento, aquí el Yuri es demasiado La amiga de la presidente es prácticamente nosotros en cualquier anime, Yuri, joder Se imaginó las mejores situaciones ¿Quién dijo duelo de exámenes? Es duelo de sensualidad, Yuri, joder Y eso es lo único que tiene que haber en un duelo O sea, ¿Quién quiere duelo a muerte con...? De con cuchillos De esas babosaditas para los que tienen gustos Z, Z, Z Lo bueno, los gustos gold es prácticamente un duelo de sensualidad, Yuri, joder Vaya, no encuentro fallas en su lógica Y luego cuando le ofrecieron las recompensas Esas recompensas, ¿Quién no quisiera ver esas malditas recompensas? ¡Ja! ¡No! ¡Eso es la infinidad de mi primer día! Tlenki, ¡seguro! Tendenidas Y este motivo, me preocupes ¡Ah... Los accidentes no existen Yo tengo 2 Pero... Hoy es el lugar Un... 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 Sakuraco... Basto size No hay nada ¡Ya tocaron! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero haré lo mejor! ¡Ah! ¡Ah! ¿Oh? ¡Ayanan To technically! ¡Eeeh! Tranquilo Ned! Piensa en la Biblia ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabe por eso Dios? ¡Ah! 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 Ok! ¡Ok! ¡Esa de pedo blanco prácticamente! ¡Me identifico! ¿Yo? ¿Por qué demonios salí yo en un anime? ¡Joder! Oye... Tranquilo viejo La rubia y la presidenta del consejo estudiantil prácticamente nacieron para estar juntas joder Sé que la rubia prácticamente no tiene intenciones pero la presidenta del consejo obviamente si la tiene ganas joder No me creería si te lo dijera Y podemos verlo en las fantasías de la de pelo blanco que están exquisitas Y también podemos ver Yuri natural joder Yuri sin ser forzado Diciendo de espero que te mejores mañana porque tenemos que verte mañana O sea la presidenta del consejo estudiantil Pero eso no me importa lo que me importa es que llegues a la escuela Y bueno como catador profesional le doy a este Yuri un ramen de 5 Pero bueno hasta aquí llego este video hasta aquí llego este rico Yuri No olviden darle like, comentar y suscribirse si quieren ver más ricura, más Yuri en el canal Y nos vemos en el próximo video que esperemos sea de Yuri o de un anime que tenga una muy buena trama Así como tocaron tramas aquí Y nos vemos en la próxima Se despide el catador de Yuri Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!